Por otro lado, en relación a la proliferación de mosquitos y los casos de dengue registrados, comentarles que el Ministerio de Salud está en permanente coordinación con las provincias, especialmente con aquellas que están más afectadas por el dengue. Nos gustaría hacer alguna aclaración con respecto a este tema. No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso, en las políticas de prevención que se han hecho, que se han realizado durante el año pasado, que esta tarea de prevención y de difusión de lo que es el dengue y de cómo prevenirse no estuvieron bien implementadas. Se jactaban muchos de haber tenido como logro el que Salud sea Ministerio. Recordarán ustedes aquel famoso cántico de tenemos ministerio, sin embargo, en la gestión evidentemente el ministerio brillaba por su ausencia. Sabemos que más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo y las acciones para evitar los criaderos deben darse con anterioridad a, en este caso, el problema que estamos transitando con respecto al dengue en este momento.